que onda banda como están pues mira aquí el primer pronóstico de la semifinal del fútbol mexicano el primer partido es entre américa y santos va a ser muy muy buen partido ya que santos acaba de eliminar al campeón tigres jugando muy muy bien con un hombre menos pero pues se le lesionó su delantero el janini se lesionó y creo que es muy probable que no juegue ni de ni ida ni vuelta de las semifinales pero todos modos santo tiene muy buen equipo y lucha tiene mucho corazón y todo pero américa viene muy con mucha confianza después de golear a pumas y pues para mí tiene mucho mejor plantera américa que santos este juego aunque será por la mínima pero lo gana américa de visita el otro encuentro es entre tijuana y toluca toluca el super líder pero pues pasó de panzazo se podría decir nada más por la posición porque si no puedo ganar ninguno de sus dos partidos empataron en los dos final de infarto morelia mete dos goles en un minuto y medio estuvo espectacular muy buen partido para mí muy muy bien morelia aunque puesto luca aprovechó su donde estaba en la tabla super líder y ganó así que bueno no ganó sino que pues le dio el pase a la semifinal solos muy bien eliminó a uno de los favoritos que fue monterrey le metió dos goles en su casa y pues está bien solo juega bien está que este juego creo que se lo lleva solos por estar de local y ya para el domingo los juegos de vuelta el primer juego será a las 12 del día entre toluca y tijuana pues así como tijuana le va a favorecer su pasto sintético su pasto sintético a toluca le va a favorecer este el horario que tiene de las 12 del día pues por estar en casa y todo este juego se lo lleva toluca y pues para cerrar en la semifinal del torneo el juego entre santos y américa va a ser muy muy buen juego creo que la final en la semifinal de ida se la lleva américa por la mínima la mínima diferencia pero se la lleva y va a cerrar en casa igual con otra victoria para mí a una victoria que no va a ser muy abultada como contra pumas pero américa se lleva los dos juegos el ida y el de vuelta este juego también se lo lleva américa por estar en casa y por si quiere ser un fuerte candidato al título tiene que ganar los dos encuentros este juego se lo llevó américa pues es todo banda por la semifinal del torneo mexicano nos vemos el siguiente lunes para tratar el pronóstico de la gran final y pues espero que acierten sus quinielas y nos vemos en la próxima ya saben no olviden suscribirse al canal dar like al vídeo me ayudan mucho con eso y pues vamos a tener vídeos de diferentes no solamente de juegos y espero que me apoyen mirándolos hasta la próxima no y no es más y es milagros para la congreso de actos unos 6